Bueno, muchísimas gracias a todas Y a todos por participar En este encuentro de hoy Gracias por su presencia Gracias por participar Y bueno, gracias por todo lo que aportan También en este encuentro Recuerden siempre que Cada cosa que nosotros compartamos O solamente lo que comparta yo Cada uno de nosotros lo que compartamos Es muy lindo de mi bello Y ayuda también a otras personas Que también están viendo estos videos Así que bueno, muchísimas gracias Por su participación Gracias por su aportación Y bueno, le voy a pasar La palabra a Sebastián Así que nos comparte la introducción Como siempre Y bueno, también organiza La lectura espiritual Bueno, muchísimas gracias Gracias Miguel Por Ordenar este encuentro Este espacio llamado Sopro Amor Vivo Gracias a todos y a todas las presentes Y a aquellos que nos Que se van a unir A este encuentro A través de los videos Que trabajamos y compartimos Sopro Amor Vivo Que es el nombre que tiene este encuentro Está concebido como un espacio De discernimiento y unidad Es decir Un espacio donde buscamos Entrar en diálogo En razón de lo que La voz de Dios Dice a cada uno de nosotros Para eso usamos Parte en cada encuentro De la revelación Recopilada en la obra De mi diálogo Con Jesús y María Un retorno al amor Con una actitud De recepción Humilde Sin intentar Poner ningún esfuerzo Intelectual en entender Los textos Sino más bien Recibiéndolo Recibiéndolos En el corazón Dios habla A cada uno de las almas Y a cada corazón Dice Jesús Y eso es lo que Venimos a hacer aquí A entrenarnos Y recuperar La capacidad De escuchar Conscientemente La voz de Dios En nuestra alma Pasemos a través De la revelación De mi diálogo Con Jesús y María Un retorno al amor Y nos hacemos Siempre la misma Pregunta Que es ¿Qué es lo que Este texto Que hoy vamos a compartir Me dice a mí? El resto del encuentro Va a estar Dedicado a poder Precisamente Compartir Ese discernimiento Esa experiencia Que uno tiene Con el texto O lo que nos dice Ese texto Aunque también Podemos Compartirlo Desde el silencio Por supuesto Podemos hacer preguntas Y al final Del encuentro Van a ser Respondidas Pero principalmente El objetivo Es abrir el corazón Y preguntarnos ¿Qué es lo que La voz del amor Me dice a través Del texto De hoy? A mí Personalmente A mí Puesto que Dios Habla a cada persona Como ser único Que es Jesús dice No hay un Todo el mundo Al que yo le hable Porque todo el mundo Es un concepto Yo te hablo A ti Y te hablo Al corazón María dice En uno de los diálogos El corazón Es el centro De la vida espiritual Y por eso Es que una y otra vez Vamos al corazón También porque Estamos viviendo Los primeros tiempos De la era del corazón Una era centrada En el alma En el ser Y bueno Eso es lo que Venimos a hacer aquí A escuchar con el corazón Y a compartir Qué es lo que Este texto Nos dice En esta oportunidad Vamos a Leer Del segundo libro De la obra Mi diálogo Con Jesús y María Un retorno al amor El En la página 55 Está este subcapítulo Que dice Un mensaje Tu función Y vamos a leer Todo este subcapítulo Que es hasta la página 58 Nuevamente Vamos a leer De la obra Mi diálogo Con Jesús y María Un retorno al amor Segundo libro Llamado Amanecer En la página 55 Un mensaje Tu función Si hay alguien Que quiera leer hoy Hágamelo saber Y coordinamos La lectura espiritual A través del chat Gracias Gracias Yves Hola Que linda Verte Entonces Tenemos Yves Gloria Hola Gloria ¿Cómo estás? Entonces Tenemos Yves Y Gloria Entonces Como siempre Va a empezar Miguel Con la cantidad De párrafos Que él determine Después Sigue Yves Y Gloria Y vuelve Miguel Hasta llegar Al final Del inciso En cuestión Muchísimas gracias Nuevamente Bueno Muchísimas gracias A todas Y a todos Por participar Gracias por levantar Sus manitos A leer el capítulo Que vamos a leer hoy Bueno Muchísimas gracias Me parece muy lindo El capítulo Que vamos a leer hoy No sé cómo ponerla En palabras Pero bueno Lo compartiré Con mi Mejor me sabe Así que Gracias Solamente Me queda decirme Gracias Ahora sí Los invito Y bueno Las invito A que vayamos Unos minutos De silencio Antes de la lectura Y después comenzamos De la lectura Muchísimas gracias Gracias Gracias. 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 Un mensaje, su función. Has venido al mundo a dar un mensaje, y es dando este mensaje como te haces consciente de tu salvación eterna. Este mensaje es el que el Hijo de Dios es inocente, que no debe sufrir más por el error de sentirse culpable. La eliminación total de la culpabilidad es la única razón para la cual estás en este mundo. Para que puedas alcanzar tu meta y cumplir con tu misión, te has dado el perdón de Cristo, el cual hace suyo tu función para ti y en ti. Invócalo una y otra vez. Amalo. Dale la bienvenida en tu mente. Acéptalo. Compártelo con tus hermanos y con cada ser viviente para que puedas conservarlo. Haz que sea tu fiel compañero mientras recorres el camino de la vida, del mundo, hasta que llegue el día en que puedas decir de todo corazón, Padre del cielo, que puede necesitar perdón en mí o en mis hermanos si tu perdón es perfecto. Ahora, Padre y Creador mío, he comprendido. Estaba equivocado y por ello sufrí. Creí que te había ofendido. Creí que había pecado. Creí que me había separado de ti a causa de ello. Estaba equivocado. Padre del amor perfecto, pero ya no más. Ahora comprendí, por tu amor y misericordia, que hemos sido completamente perdonados porque no hay nada que perdonar. Para que puedas alcanzar tu meta y cumplir con tu misión, tus santos hermanos han dispuesto junto a ti y a tu Padre y Creador, que es también el Padre y Creador de todos tus hermanos y todos tus hermanos que se encuentren en el tiempo. A algunos de tus hermanos los encuentras físicamente. A muchos más los encuentras en tus pensamientos, en sentimientos que te vienen a la mente, en inspiraciones y recuerdos. No importa. Todos los que se tienen que encontrar se encontrarán, pues las relaciones han sido creadas por Dios precisamente para que cada cual alcance su meta. Es decir, para que cumpla su propósito. El único propósito de tu vida en el mundo es perdonar para reconocer que has sido perdonado desde toda la eternidad. Y cada hermano te da el medio perfecto para que puedas cumplir esa función. Y Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, te da las situaciones y circunstancias perfectas para que puedas desempeñar tu función. Cuando te encuentres ante un hermano tuyo, sea físicamente o no, detente y considera esto. Él es tu salvador. Él ha venido ante ti para salvarte y salvarse a sí mismo. Y cuando tú te encuentras con un hermano, sea en su presencia física o no, tú vas a su encuentro para salvarlo. Y así tú mismo eres también su salvador. Extiende la buena nueva que has recibido para que puedas conservarla. Ve, hijo amado, hijo perfecto del Creador de Perfección. Ve por el mundo extendiendo el amor de Dios. Ve por el mundo dando a los hombres el mensaje que te ha sido dado en santidad. Ve, extiende paz, extiende felicidad. Y demuéstrale al mundo que en este mundo se puede ser feliz. Así solo, así podrás hacerte consciente de tu misión en el mundo. Has venido al mundo para mostrar el rostro de la felicidad verdadera. Haz feliz a los demás en todo momento y todo lugar. Pues sanar es hacer feliz. Que la felicidad que es en ti y procede de Dios se extienda a todo el mundo. Pues para ello estás aquí. Recuérdalo, hijo mío, perdonar es el privilegio de los perdonados. Y tú, y tú que ya has sido perdonado desde toda la eternidad y comprendes y aceptas esta verdad para ti. Ahora debes extender el perdón de Cristo a todos y todo para que puedas ser feliz. Da paz para que crezca la paz en ti. Da felicidad para que crezca la felicidad en ti. Da amor para que crezca el amor en ti. Y de ese modo podrás comenzar a ser un poco más consciente de tu propósito en el cielo. Pues comprenderás, al experimentarlo, que el amor siempre crea un nuevo amor. Para ti, el amor es el fruto que te regala el perdón de Cristo. Dale las gracias a tus hermanos, pues sin ellos no podrías haber alcanzado la meta que es tu misión en el mundo. Que tu misión en el mundo conlleva. Ellos, sean o no conscientes, te dan las gracias a ti que eres su salvador. Pues con ese himno de gratitud que entonan sus almas, te devuelven a ti la gratitud que tu alma expresa. Al darles el feliz agradecimiento a todos ellos por ser tus salvadores. Recuérdalo. Tu hermano te está buscando y viene a ti con una súplica de Cristo. No lo rechaces, pues te estarás negando la oportunidad de salvarte. Ellos, sean los que sean, hagan lo que hagan, se presenten como se presenten, siempre vienen a ti con un único propósito. Pedirte que los perdones, para que perdones en ellos tus propios pecados. De tal modo que te puedas perdonar a ti mismo. Y de este modo, completes tu papel en el misericordioso plan de la expiación universal. Cumple tu papel en ese plan y serás inmensamente feliz. Pero por sobre todo, no tengas miedo de no cumplirlo, pues todos cumplen la voluntad de Dios. Y tú no puedes ser una excepción. En nombre de todos tus hermanos, te doy las gracias por salvar al mundo, perdonando en todos y todas tus pecados. Y de ese modo, te damos las gracias a ti, santo Hijo de Dios, por recorrer el camino perfecto que lleva a alcanzar tu perdón. Perdónate a ti mismo, hijo mío, para que pronto regreses al cielo, pues todos te estamos esperando con ansiosa alegría. Con ansiosa alegría y júbilo. Y los ángeles están entonando un himno de alabanza al Hijo de Dios que eres tú. Por haber decidido, por haber decidido conscientemente retornar al cielo por el camino del perdón. Gracias en nombre de toda la creación por disponerte a escuchar la respuesta a toda pregunta del mundo. Gracias por haber recorrido siempre y para siempre mientras dure el tiempo el camino que te ha sido trazado desde el cielo, el camino del perdón de Cristo. Dales gracias a tus hermanos en mi nombre y bendícelos, pues ellos son tus salvadores. Benditos sean todos mis hijos. Benditos sean todos mis hijos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por participar de este encuentro de hoy. Bueno, les doy saludos a Iber, a Soltena, a Albert, creo que a Isabel, a Cristina también, a Irma, que ellos acaban de entrar. Yo los saludo a todos al principio y ellos se me acaban de entrar, así que bienvenidas siempre. Un gusto tenerlas siempre acá en el Soplobamos de hoy. Bueno, este capítulo, ¿verdad? A mí me quedaron algunas preguntas que yo creo que voy a compartir algo breve. Pero primero, creo que está la mano de Gloria a levantar. ¿Qué quiero compartir algo ahora? La tenía levantada de antes y ahora he querido encender y la había apagado. O sea, estoy un poco a la contra. Pero ya que estoy, lo que me surge es que ya sea cuando dice que tenemos como misión estar en el perdón, porque a través de nuestros hermanos también nos perdonamos a nosotros mismos, me viene la claridad de que es que no hay un adentro y un afuera, un otro y un yo, porque en realidad esto es solamente en este mundo material y desde el punto de la separación. Pero en realidad todos somos uno y además los hermanos y nosotros continuamente estamos haciéndonos despejos. O sea que realmente por eso podemos perdonarnos mientras perdonamos y a la inversa. Entonces, también el concepto de perdón, que es tan diferente del mundo, que en realidad con el perdón es eliminar la culpa, es eliminar la separación precisamente, esa separación que tenemos erróneamente, una idea errónea de que estamos separados, pero como así lo creemos, así lo vivimos. Y entonces es como volver al amor. En realidad es sinónimo, o sea, estar en el perdón y volver una y otra vez al amor, porque realmente es perdonando, perdonando que significa el dejar de concebir lo que creemos que estamos viviendo, lo que creemos que hemos hecho, lo que creemos que vemos en el hermano, en el mundo, dejar de verlo con los ojos de la separación y verlo con Dios. Y en ese momento, cuando ya hacemos esa reconciliación por medio del perdón y lo vemos con Dios, pues volvemos a nuestra verdadera naturaleza, a la unión con el amor. Entonces esto viene a incidir, lo que pasa es que cada vez, en cada capítulo y en cada mensaje, supongo que, claro, incide en un punto de vista más y más. Y entonces esta vez pues ha tocado, pero es muy interesante lo de la ausencia de culpabilidad, porque aunque nos parezca que no, a veces que es demasiado reiterativo, es que está muy arraigado en nosotros, aunque toma formas diferentes, a veces no son más claras y más fuertes y más intensas, pero incluso de la manera más flojita siempre hay dentro, no sé, algún signo que nos recuerde al ego constantemente, como de que somos erróneos, de que algo nos falta, de que algo no hemos hecho bien. Y eso, en la medida que nos lo creamos o nos identifiquemos con ello, nos separa indefectiblemente de Dios. Entonces la misión es como darse cuenta de que has caído otra vez en este mal rollo de la culpabilidad, aunque sea mínimamente, o de que algo está mal, porque es que eso es muy extenso, muy amplio también, cuando creemos que el mundo está mal, que nos está tratando injustamente, o que a nosotros nos ha tocado lo peor, o que hay incomodidad, o cualquier cosa de esas, todo lo que no sea una aceptación y una entrega a Dios, pues resulta que es una separación. Entonces, al final, parece que la única misión que nosotros nos complicamos tanto es volver una y otra vez, por medio del perdón, al amor, a la aceptación, a la unión. Y nada, con esto es un poquito lo que me ha removido la lectura de hoy. Así que muchísimas gracias por escucharme y doy paso a los demás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por tu compartir. Bueno, la verdad es que, muy bien, a tus palabras. Sí hay algo como que me quedo ahí con lo que dijiste de lo del espejo, que quizás ahora lo logre comunicar, lo logre expresarlo con esto que quiero compartir. De lo que a mí me resonó en el texto. ¿Te puedo pedir, Sebastián, por favor, si me podrías poner el, creo que es el tercer párrafo, me parece, que es en donde Jesús nos dice que compartamos el perdón de Cristo, que compartamos alegría, amor y felicidad. Si me podrías poner ese párrafo, por favor, porque ahí está, hay un punto clave. Quisiera compartir de ahí mi expresión, que yo creo que es algo, ustedes saben que yo no busco nunca universalizar todo, pero creo que sí es algo que muchos nos puede haber pasado en algún momento, cuando empezamos a sentir que estamos siendo sanados, y se acercan personas a nuestro entorno que las vemos mal, por así decirlo, y nos nace ese adentro nuestro de querer decirle, mira, ve este libro, acerca de estas sesiones, porque si a mí me está haciendo muy bien, es algo que nosotros queremos compartir, la felicidad que tenemos, pero hay que transmitírsela a lo demás también. Me parece que es este capítulo, este párrafo que dice, para que puedas alcanzar tu meta, tu meta y cumplir con tu misión, te has dado el perdón de Cristo, el cual hace de suyo tu función para ti y en ti. Envócalo una y otra vez, ámalo, dale la bienvenida en tu mente, acéptalo, compártelo con tus hermanos y con cada ser viniente para que puedas conservarlo. Haz que sea tu fiel compañero mientras recorres el camino de la vida en el mundo, hasta que llegue el día en que puedas decir de todo corazón, Padre del Cielo, ¿Qué puede necesitar perdón en mí o en mis hermanos si tu perdón es perfecto? Bueno, muchísimas gracias Sebastián por ayudarme a compartir este párrafo. Bueno, a lo que le quería compartir este párrafo, que lo que a mí me resonó mucho, es esto de lo que yo siempre comparto, por medio del soplo amor vivo, cuando digo, bueno, que nos expresemos como nos salga, que expresemos lo que recibimos por cada párrafo, por cada palabra que leemos de mi diálogo con Jesús y María, y que lo expresemos, porque es lindo expresarlo, porque esto que nosotros recibimos, o sea, recuerden siempre que yo comparto de mi experiencia, ¿verdad? Yo lo que siento cada vez que recibo un párrafo, una palabra, que ya sabes, chica, siento que es una sanación para mí, es algo que el Espíritu Santo me está mostrando, y que bueno, yo siento que es una sanación, y como la traigo para mí, es que me agarra ese gozo adentro mío, de querer compartirlo a los demás. Ahora, ¿cómo compartirlo? Bueno, el Espíritu Santo sabrá cómo inspirarnos, pero el propósito que creo que es fundamental es compartirlo, no guardarlo, porque es como dice el párrafo que acabamos de leer, que acabamos de leer, que dice que si nosotros lo compartimos, se va extendiendo cada vez más, se va extendiendo más, y bueno, también me hace acordar a un capítulo de Dije Solo el Amor, cuando habla de los canales de la luz, que habla exactamente lo mismo también, que dice, nosotros somos canales de luz, todo lo que nosotros recibamos por parte de la divinidad, de Jesús, de María, de la Espíritu Santo, si nosotros lo compartimos a los demás, vamos a seguir siendo constantemente unos canales, siempre vamos a seguir fluyendo, en esos canales, y nunca se va a cortar la vitalidad en esos canales, sino que siempre vamos a recibir, siempre vamos a recibir distintas cosas para compartir, y bueno, yo me nací a compartirles esto, porque esto es lo que les dije al principio, que a muchos nos habrá pasado en algún momento, haber entrado en una etapa, donde hemos leído un libro, donde estamos participando de un encuentro, y decir, wow, qué bien que me estás haciendo, cómo me estoy sanando, cómo veo el cambio en mi vida, y sentir en nuestro interior, esto de querer compartirlo a los demás, y en ese momento, cuando sentimos ese, o por lo menos a mí me pasó en esa experiencia, cuando sentí ese deseo de compartirlo, siempre aparecía una persona más que otra, que yo siempre sentía que adentro algo me decía, que era el Espíritu Santo, que me decía, hablarles de mí, hablarles del camino que estás haciendo, hablarles de esto, hablarles de aquello, pero siempre compartiendo todo lo que recibo, en su momento no había entendido por qué, o para qué me servía a mí esto, compartir lo que recibía, cuando a veces sentía que la otra persona no me escuchaba, o hasta me tildaba de loco, pero a su debido momento, el Espíritu Santo sí me mostró la respuesta a eso, aunque yo no formulé en ningún momento una pregunta con respecto a eso, pero el Espíritu Santo me mostró que, no importa si esta persona, aunque a quien vos le compartís algo que es muy valioso para vos, no te escucha, o te tilde de lo que te tilde, lo importante es que vos seguís cumpliendo con tu función de canal, seguís compartiendo y expresando todo lo que estás recibiendo por parte mía, en lo que recibí por parte del Espíritu Santo, y que no me olvide que al compartir automáticamente, aunque el otro lo reciba o no, lo que también se está llevando a cabo, y que nunca se va a cortar, es el proceso de mi sanación, de mi sanación, de mi salvación, y cuando logré entender con perfecta claridad, esto me produce mucha alegría compartirlo, sé que lo hemos hablado una y otra vez, con respecto a lo de la culpabilidad, pero me parece que es algo que, como dijo Gloria recién, que está muy arriesgado en la mente nuestra, y que me parece que vale la pena compartirlo una y otra vez, hablar del tema de la culpabilidad, porque aunque sea a veces una palabra que se manifiesta, que diga culpabilidad, a veces nosotros, o a veces la mente tiende a minimizarla, pero en realidad, como yo siempre comparto en los encuentros de Sopla Mordido, esto de que profundicemos en las palabras que recibimos, y la verdad que cuando yo profundicé, sigo profundizando constantemente, cuando recibo la palabra culpabilidad, a mí me ayuda a entender mucho de lo que me libera, entender lo que significa la palabra culpabilidad, y todos los efectos que trae en la mente, la verdad es que a veces me cuesta ponerlo en palabras, pero el efecto de la culpabilidad en la mente, trae muchas consecuencias, que a veces podríamos decir, o negativas quizás, y que a veces nosotros, muchas veces no nos damos cuenta, pero bueno, la verdad es que yo estuve en esa etapa, donde no me daba cuenta, el efecto que producía en mí, en mi mente, en mi estructura mental, en mi manera de pensar, haber estado con la culpabilidad, arraigada ahí en mi mente, y bueno, cuando el Espíritu Santo me mostró todo esto, para mí fue un antiso un día después, porque sentí que fue un peso muy importante que se fue saliendo, tanto de mi espalda, de mi mente, en mi manera de pensar, en mi manera de pensar, que nada, para mí fue todo un proceso de sanación, a mí me ayudó mucho, ese camino de entender, y profundizar en la palabra culpabilidad, y es que bueno, por eso que quiero compartirlo una y otra vez, para que, bueno, nos hagamos conscientes, que la palabra culpabilidad, muchas veces la mente tiende a minimizarla, pero la verdad es que si uno profundiza en esa palabra, bueno, se va a dar cuenta que hay muchas veces, atrás de esa palabra, en nuestra mente hay muchos patrones, por lo menos yo lo he visto en mi mente, patrones mentales, que no me daban, o sea, no me permitían ser felices, y ahí también está algo de lo que compartimos en este capítulo, cuando uno se va liberando de la culpabilidad, es increíble como se va conectando con la armonía, con la belleza, y con lo algo que es muy fundamental, para poder compartir la sanación hacia los demás, que es la alegría, la alegría, la sonrisa, esto de transmitir paz, amor, felicidad, que es todo lo que yo siento y experimento, cuando compartimos estos encuentros de soplo de amor vivo, también en el camino de ser, y todos los demás, pero que también lo veo muy presente, cuando compartimos los encuentros presenciales, es algo que ya lo he compartido en otra oportunidad, en su plan amor vivo, pero no quiero dejar de reiterarlo, que en los encuentros presenciales también, es algo que se manifiesta con mucha más notoriedad, se puede ver cosas que no se encuentran, por ejemplo, se sienten, pero no se pueden ver, no sé si me puedo explicar, es que quiero minimizar los encuentros, vía Zoom, pero todos los encuentros son importantes, para el Espíritu Santo, pero los presenciales, yo los he presenciado, y empecé a notar, y a percibir, y a ver cosas, que antes no las veía, y para poder comunicarme también con alegría, y esto de la alegría del compartir, así que bueno, yo quería compartirles esto, y respecto a lo que les dije al principio, que me surgió una pregunta, hay algo que quería preguntarle a Sebastián, algo que me pasó en algún momento, esto de empezar a recibir gente, que yo no conocía, que en cierta medida, a veces sentía que me agarraba como una especie de malestar, o no sé qué nombre ponerle, pero es como que no había, muchas veces he escuchado esta palabra, no se fluía, es fácil decirlo, pero a mí me llamó mucho la atención, esas ocasiones, esas experiencias, porque me trajo al presente, una palabra que hemos, no sé si la habíamos compartido en algún momento acá, pero hay un capítulo de mi diálogo con Jesús y María, donde Jesús dice, que cuando cada vez que se acerque un hermano a ti, adentro de tu hermano, viene una carta de Dios, este capítulo que hemos leído, hay algo muy similar a lo que hemos compartido, a lo que acabo de decir, esto de la carta de Dios, dentro de cada uno de nuestros hermanos, porque dice también de perdonar nuestros pecados, en estas personas que se acercan a nosotros, que en cierta medida reflejan el pecado, que nosotros quizás nos estamos perdonando, que es más o menos el espejo que había compartido Gloria, no sé si me estoy logrando expresar lo que quiero decir, pero el tema es que la pregunta sería, ay, no me sale, perdón, perdón, pero me cuesta ponerlo en pregunta, pero bueno, quizás no sea una pregunta, pero me gustaría que Sebastián nos comparte, nos ayude a profundizar, esto de lo que dice el capítulo que hemos leído hoy, esto que dice cuando viene un hermano, se hace un hermano a ti, y vemos en él un pecado que nosotros no hemos perdonado, y que en cierta medida el Espíritu Santo lo trae a nosotros, para que nosotros también nos perdonemos a nosotros mismos, y que este hermano que se acercó también, sea liberado también de ese pecado, me gustaría Sebastián si me ayudas a poder profundizar en eso, a poder ponerlo en palabras, porque me está costando mucho poder expresarlo, y bueno, ya compartiste esto, me gustaría saber si quisieras compartirlo ahora, o escuchamos primero a Iber, que también levantó la mano, para no ser tan extenso el compartir como quieras. Bueno, escuchemos la Iber. Perfecto, ahí le pasamos la palabra a Iber, gracias Iber. Gracias, pues levante la mano, porque me surge algo también, que va como muy encaminado a lo que nos estás contando, Miguel, y es que normalmente, pues digamos que se escucha mucho este tema, de que eso que te incomoda, o te molesta el otro, hablando de lo que, pues que el otro es un espejo para nosotros, como lo decía Gloria, tiene que ver más contigo que con el otro, entonces, también quisiera, de pronto si Sebastián nos puede ampliar un poco este tema, es real, o sea, absolutamente todo lo que me incomoda, o lo que de pronto del otro no me gusta, o que me genera una punzada, o algo así, todo eso siempre va a tener que ver conmigo, o sea, es algo que no, no sé, no he perdonado en mí, no he abrazado en mí, no me he permitido, o no necesariamente, por eso lo quería preguntar, antes de que Sebastián lo aclarara, porque sentía que tenía como mucho que ver con lo que decía Miguel, gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra a Sebastián, quiero agradecerte Ibel, gracias, porque es precisamente lo que quería hacer yo, tal vez era la pregunta que quería formular, me costaba formularla, no me salía, pero es increíble como el Espíritu Santo actúa, en cada uno de nosotros, y lo que uno no puede responder o formular como pregunta, si se lo pone al otro, y el otro sabe, cómo formularla, por eso es que yo le digo siempre, es importante que compartamos lo que recibimos, o lo que sintamos, deseamos compartir, porque no sabemos cuánto bien le estamos haciendo al otro, y quizás esto que estamos compartiendo ahora, no sabemos a quién le va a llegar, a quién le va a servir como sanación, recuerden siempre que el Espíritu Santo usa todo lo que nosotros compartimos, así que bueno, muchísimas gracias Ibel por esto que compartiste, por esta pregunta que para mí fue un impacto, gracias. Muchísimas gracias Ibet y Miguel, por traer al diálogo esta cuestión que es tan importante, y de hecho se va desarrollando a lo largo de todas las obras, que es esta creencia en la teoría del espejo, que hoy circula tanto por ahí, diría que muy entrelazada con esta creencia en la teoría de la atracción, la ley de atracción, la ley del espejo, y esta revelación, yo voy a hablar siempre desde lo que me he revelado, y desde lo que esta revelación viene a traer, no desde el ánimo de discutir creencias, porque no es el espíritu de esta obra para nada, sino para ayudarnos al discernimiento, y que cada cual pues lleve esto al corazón, y vaya encontrando la forma personal, en que la verdad se revela en cada uno de nosotros, hacer el propio discernimiento de lo que es la verdad. Dicho esto, y haciendo esta aclaración, digo lo siguiente, en esta obra, Jesús hace especial hincapié, en que seamos muy prudentes, con ambas teorías, y muy particularmente vamos a hablar ahora, de la teoría del espejo, que es lo que surge en este diálogo, porque dice él, si todo lo que viene a tu vida es un espejo de lo que vos sos, cuando la falta de amor vino, y me crucificó, me llevó a la cruz, en mi experiencia humana, quiere decir eso entonces, que lo que estaba viniendo hacia mi experiencia consciente, que era mi odio, mi ira, y mi falta de amor, sabemos que no, porque Jesús es amor, es la unión perfecta con Cristo en la humanidad, por eso, nos da un ejemplo, para poder entender, que, lo que viene a nosotros, tiene un propósito, superior, siempre, que acá lo pone de manera clara, que dice es el perdón universal, por eso habla del plan de expiación universal, y entonces, bueno, obviamente vienen cosas, que tienen que ser, reunidas a través del perdón de Cristo, de nuevo, hacia el amor, como decía Gloria, ¿no? Pero esas cosas, no forman parte necesariamente de mí, en el sentido en que, la forma en que eso se expresa, no necesariamente tiene que ver con la forma en mí, voy a decirlo de modo simple, puede venir una persona a mi vida, y empezar a crear estados de ánimo, de mucho rechazo, como decía Miguel, bueno, Jesús dice que escuchemos esos rechazos, porque Él, y muy particularmente hay un diálogo de María, donde dice, ante todo, soy madre, y no voy a permitir que entres allí donde no deberías entrar en razón de tu seguridad, es decir que a veces el Espíritu Santo crea en nosotros estados de ánimo, de rechazo, a ciertas situaciones, e incluso personalidades, porque es que si nosotros seguimos adelante con eso, vamos a ser lastimados de un modo u otro, o no va a contribuir al plan del propósito de nuestra vida aquí. Entonces, es como una especie de barómetro que nos va indicando el rumbo hacia donde nosotros tenemos que ir. si mi corazón empieza a decir que yo me siento incómodo con esta persona, con esta situación, con esta circunstancia, bueno, si entro en el diálogo interior, puede ser que me esté diciendo que ese lugar no es para mí, que esa persona no debe estar en mi vida. Y eso no es una falta de amor, sino es simplemente vivir en armonía con lo que vos sos en tu humanidad. Porque el amor también separa, no en el sentido de la separación de conciencia, pero lo dice Jesús con total claridad, yo soy el que uno y el que separo en uno de los diálogos. Con esto quiere decir que en el nivel de la experiencia humana, en el nivel psicológico, por decirlo, bueno, a veces nosotros tenemos que tener cuidado de no entablar vínculos con ciertas personas que lo que van a hacer es lastimarnos o quedarnos con fusión o situaciones que nada contribuyen con mi elevación. Y eso no lo tengo por qué hacer desde la falta de amor, sino desde el reconocimiento de la verdad, de decir, bueno, si esta persona me incita a hacer cosas que el amor jamás haría y yo estoy unido al amor, voy a tener ese mecanismo de rechazo activado. De hecho, hay un diálogo, Miguel, en mi diálogo Jesús y María, un retorno al amor, donde dice que ese rechazo que uno siente hacia todo aquello que no está en armonía con mi ser y por tanto no contribuye a la elevación de mi alma y de mi humanidad en este mundo, ese mecanismo dice es la prudencia del alma, viene de la prudencia. Dice que la prudencia es la virtud por excelencia de los ángeles y es lo que permite que el alma no pise allí donde el amor jamás se atrevería a pisar. es decir y dice más si ese mecanismo o esa capacidad del alma que es la virtud de la prudencia estuviera en funcionamiento en la caída y refiere al mito de Adán y Eva dice nunca se les hubiera ocurrido digamos entrar en un terreno que solo le iba a traer sufrimiento dolor y pérdida de conocimiento y de la conciencia de la verdad. Entonces dice él una vez que nosotros nos vamos uniendo a Cristo y nos vamos elevando en la conciencia del amor que somos ese mecanismo vuelve a ponerse en funcionamiento cuando estamos adormecidos y cuando estamos inconscientes ese mecanismo no funciona o funciona muy muy levemente entonces el alma humana ahí está perdiendo un atributo que le permitiría distinguir perfectamente a través del sentimiento dónde ir y dónde no ir con lo cual esto nos demuestra que no es cierto que si una circunstancia o una persona me produce rechazo es por una falta de amor o porque hay algo de esa persona que está en mí y que me produce rechazo puede ser que sea eso pero también puede ser por otras razones como la que acabo de explicar con lo cual lo que nos dice Jesús es que tengamos cuidado con hacer de las teorías de la espiritualidad un dogma donde decimos como el otro es espejo mío todo es espejo entonces universalizamos una verdad del modo contrario a lo que hace el Espíritu Santo entonces dice Jesús el otro digamos viene a darte la oportunidad de que vos te conozcas a vos mismo en realidad porque todo está acá para que recordemos quienes somos el camino del perdón de Cristo que no es el del perdón del mundo el camino del perdón de Cristo nos habilita precisamente para poder hacer esto es decir para poder recorrer las experiencias de la vida terrenal para recordar quién soy es decir conocerme a mí mismo tal como Dios me conoce en ese sentido si el otro me ayuda a ese conocimiento pero incluso en la proyección de la culpa explica Jesús una cosa dice la razón por la que yo te pido que perdones al otro no es porque el otro necesite perdón o porque seas más bueno o porque tengas que hacerlo por una cuestión moral es porque mientras vos sigas creyendo como decía Gloria que hay una afuera y una adentro y le sigas echando la culpa a todos y a todo ahora necesitamos ir a perdonar a todo aquello externo que le echaste la culpa y traer ese perdón hacia vos para que vos puedas completar el perdón a ti mismo entonces en realidad perdonamos al otro porque le echamos la culpa al otro hay una etapa de la vida espiritual donde nosotros todavía no hemos alcanzado el estado de unidad que podemos entender que en realidad nunca le echamos la culpa al otro sino que nos la echamos a nosotros y la proyectamos hacia afuera para poder dar vuelta a ese mecanismo de proyección por el cual le echamos la culpa a los demás y entonces culpamos a la vida por nuestra infelicidad a la sociedad a los políticos al país a la familia al vecino al cuerpo que tengo a la inteligencia que tengo en fin a todas cosas externas a mí Jesús viene a decirnos ahora necesitamos perdonar a todo eso recolectarlo traerlo hacia vos y entonces perdonarte a vos mismo y reconocer que en realidad es porque había una falta de amor hacia vos mismo entonces no es el otro el que te hirió no es el otro el que te lastimó no es el otro el que te hizo vivir una vida infeliz y eso nos da libertad porque empezamos a darnos cuenta que la decisión de ser feliz es mía y que nada tiene por qué socavar mi capacidad de ser feliz ahora ¿qué pasa? una vez que yo reconozco que la capacidad de ser feliz y vivir en el amor está en mí y depende totalmente de mí y no puede ser influida por otros el mecanismo de poder identificar con claridad qué cosas están en armonía con con mi ser y qué cosas no tiene que estar activo porque entonces lo que si no es como que estaríamos ciegos dice Jesús si el mecanismo de la prudencia que te permite saber dónde estar y dónde no en razón de la verdad de tu ser si eso no funcionara estás caminando a tientas como ciego y hace referencia al pasaje del evangelio donde dice que vine a dar la vista a los ciegos en realidad es que empezamos a ver eso es lo que sucede Miguel empezamos a ver que hay situaciones personas relaciones cosas actividades que nada contribuyen al camino de mi santidad al camino de mi elevación a la conciencia del amor y bueno entonces naturalmente pues no 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 entramos en esos terrenos pero no es porque sea una parte de mí necesariamente sino que es porque yo ahora tengo la capacidad de distinguir entre la verdad y la ilusión y como distingo entre lo verdadero y lo falso lo falso lo rechazo y lo verdadero lo integro a mi camino en el mundo espero haber respondido a la pregunta y gracias por escucharme y a veces sirven ejemplos de la vida cotidiana para explicar esto que es muy profundo y por lo tanto no se va a poder agotar en el diálogo de hoy pero es una experiencia personal que tuve y es a raíz de esa experiencia donde en la noche de ese día estando en oración Jesús y María se hicieron presentes y se desarrolló este diálogo que estaba comentando recién un día en donde yo iba de una reunión de trabajo a otra reunión y tenía que agarrar una autopista agarré una autopista y fui al lugar de la reunión y en esa autopista había una protesta social en la calle tiraron piedras me rompieron el parabrisas del auto el vidrio hubo un accidente porque una de las personas que le pasó eso bueno se asustó le agarró un infarto y creó un accidente o sea que fue una cosa bastante intensa que salían todos los medios de comunicación y más pero bueno en medio de eso como estaba en una autopista no podía evitarlo pasé y cuando llego a la reunión me dicen esto ya lo he compartido en otro encuentro bueno comento el episodio como para decir disculpen llegué unos minutos tarde pero me pasó esto y encima tengo que ir a ocuparme del vidrio que está roto el parabrisa que era difícil manejar con el parabrisa roto era peligroso entonces me dice una persona ahí en la sala de reuniones eso es porque atrajiste la ira que vive en ti y me lo dijo así como si fuera un una verdad absoluta entonces lo que como vos sos una persona que siempre te mostras en paz y tiran piedras para que veas tu ira tu enojo y lo que quiero compartir es lo que sentí en ese momento en ese momento cuando escuché esas palabras toda la ira que es capaz de despertarse en mí se despertó y quedó en mis sentimientos y que yo no puedo creer que encima de lo que he pasado que hubo gente al lado mío que murió literalmente en un accidente por esa manifestación que yo venía de cumplir mi deber en un trabajo que iba y hice todo el esfuerzo para poder llegar temprano a la reunión y de hecho llegué pocos minutos tarde me digan eso lo que yo sentí fue un profundo enojo una profunda ira de que me digan yo creo que lo que sentí es que me tiraron la culpa por decirlo de alguna manera ahora resulta que hay una manifestación pública me tiran un piedrazo a mí el culpable soy yo y me recitó toda la teoría del espejo me dijo que somos espejos que entonces en realidad me tiraron las piedras a mí me empezó a hacer toda una explicación de por qué piedras particularmente la piedra simbolizaba el odio que yo tenía dentro y que nunca lo expresaba etcétera etcétera acá en Buenos Aires perdón en Argentina en general se usa un término que es no me psicologees que es esta tendencia que hay de que la gente le busca explicaciones psicológicas o espirituales a cosas que no necesariamente son así lo cierto es que claro esa situación me vino a mí para lo que sea que me venga pero no reflejó mi odio fue una manifestación social que tiró piedras y me da la oportunidad de perdonar y de bueno de integrar esa experiencia como hablamos anteriormente entonces Jesús quiere ayudarnos a ser muy cautos con esto porque podemos lastimar a las personas cuando hacemos una relación tan directa y unívoca entre la causa y el efecto porque Jesús dice la ley de la causa efecto existe pero no es como vos la entendés que la ley de la causa efecto es la ley de la creación entonces es multidimensional la ley de la causa efecto entonces bueno también él dijo que la forma en que la oportunidad de perdón se da no tiene por qué ser igual a la forma del perdón que yo hago en mí y con esto quiero decir lo siguiente puede ser que yo tenga que perdonar el maltrato de mis padres eso no quiere decir que yo soy un maltratador al perdonar eso quizá perdono mi egoísmo o mi frivolidad que yo me culpaba a mí mismo entonces no tiene por qué ser en la misma forma porque en el mundo de la verdad solo es importante el contenido para después ir a la forma entonces con esto nos dice que cuando tengamos una situación como esta como planteabas vos Miguel o Ivette de que hay alguien que me produce rechazo o algo que entremos en el diálogo interior sin culpabilidad es que nos permitamos cintar y le demos al corazón la oportunidad de guiar nuestra vida porque la era del corazón se trata de eso de dejar que tu corazón señore tu alma y finalmente la mente se va a unir al corazón entonces si mi corazón dice que yo tengo rechazo de tal situación bueno por algo lo está diciendo y es el Espíritu Santo el que está hablando en mi corazón entonces yo tengo que entrar en un diálogo para poder llegar a una conclusión y no usar una teoría o un dogma que como se supone que es un espejo entonces cada vez que alguien me agrede es mi agresión constante lo cual me lleva a la conclusión de que cuando a Jesús lo agredieron fue su odio el que él no veía no reconocía y esa fue la respuesta que a mí me salió en ese momento en esa situación cuando esta mujer terminó de decir eso yo le dije pude volver a la paz y decirle si eso fuera verdad vos crees que la crucifixión de Jesús fue para que él pueda ver lo odioso que era y lo lleno de ira que estaba y todo esto que vos me decís a mí en grado sumo porque encima fue muy cruel y que cuando un niño va atravesando una calle y pues un asesino lo maltrata o lo mata es su ira y ahí ella me lo agradeció porque me dijo nunca había pensado eso y me ayuda a darme cuenta que quizá este dogma no es verdad yo nunca más la vi a la persona pero pienso que eso ayuda mucho a hacer el ejercicio de no dogmatizar nuestra vida y no pontificar es decir entrar al diálogo por eso es que Jesús y María en este movimiento insisten en el diálogo y estos encuentros son de diálogo para buscar el discernimiento lo que diga un dogma una creencia o una teoría es un punto de vista pero nunca va a ser la verdad porque las creencias no son la verdad la verdad es el amor por lo tanto no puede estar encerrado en una creencia nos pueden ayudar para dirigirnos hacia la verdad o incluso alejarnos de la verdad lo que yo sentí cuando me echaron la culpa a mí de que la manifestación la creé yo inconscientemente fue súper claro y no hay teoría que me pueda convencer de que yo me tiré la piedra a mí mismo como me dijeron y por qué le traigo esta esta experiencia al diálogo y con esto ya termino es porque también he visto que pasa esto con las enfermedades que de repente tenemos que atravesar una experiencia de enfermedad y nos dicen que nosotros fuimos los que nos la trajimos a nosotros mismos por algo que no queríamos ver y empezamos a crearle culpa a la persona la culpabilidad de que encima que ahora tengo que lidiar con esta situación es culpa mía entonces le agrego un peso más de culpabilidad cuando Jesús precisamente lo que quiere es que vayamos para otro lado las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito en Dios es un propósito superior y nosotros no lo podemos terminar de entender por eso la humildad es importante ponerlo en manos de Dios y decir bueno transito en paz las experiencias que tengo perdono ni siquiera sé que es el perdón por eso entrego el perdón a Cristo y vuelvo a la paz una y otra vez vuelvo a la paz para poder vivir en paz gracias por escucharme perdón por la extensión bueno gracias Sebastián por este compartir por los planos a posibilitar este capítulo que hemos leído hoy bueno quiero pasar la palabra a Gloria que me hace la mano si pues mira es que con esto de la teoría del espejo como dices y con tanta conceptualización nos han fastidiado la verdad o por ejemplo la utilidad que puede tener la idea del espejo yo la veo la utilidad no de la manera que te lo hicieron a ti si tantas veces nos hacen así de una manera unívoca creyéndose que sin duda con las teorías psicológicas ya sabemos todo y todo es unívoco y todo tiene la equivalencia si sueñas con esto es que te pasa esto si en fin el tema para mí sí que es claro en el sentido de que como muy bien lo dice el curso de milagros nosotros cada vez que percibimos en el funcionamiento de la percepción cada vez que percibimos algo le estamos colocando nuestra interpretación si no no sabríamos ni qué estamos viendo o sea desde pequeñitos o cuando cuando vemos un objeto no sabemos ni cómo se llama ni para qué sirve ni qué es precisamente lo podemos nombrar y podemos conocerlo porque luego ya con las experiencias vamos agregando y le vamos poniendo un significado luego ahí sí que hay un mecanismo de proyección entonces muchas veces cuando vemos algo en alguien y le acusamos de algo nos parece que es egoísta o que es de una manera o de otra sí que hay algo nuestro que está reverberando ahí no tiene por qué ser en la misma forma no tiene por qué ser una foto fija de que lo mismo que veo como si fuera un espejo de verdad es lo que tengo yo o sea a lo mejor no es un retrato tan fiel pero si es verdad que si algo nos molesta o nos nos hace reaccionar excesivamente pues algo algo nos ha nos ha llegado a nosotros en nuestro interior que ha reaccionado luego algo hay ahí para mirar el otro día como ejemplo en un curso que estaba haciendo de interpretación de sueños y tal nos empezaban a poner símbolos para ver la diferencia de que el mismo símbolo la misma cosa cómo lo capta uno y cómo lo capta otro y había cosas pues pues completamente opuestas un nudo de repente un nudo marinero para mucha gente era constricción y secuestro y no sé cuántos y alguien decía no seguridad solvencia fiabilidad no sé qué porque lo que está atado y bien atado que decimos muchas veces como ejemplo también puso la cruz para que para algunos es muerte y para otros es resurrección tal y pusieron una imagen de Putin y de repente se levantó un señor con un basilisco diciendo es que aquí venimos a aprender y no hablar de política y no sé cuántos y eso no lo pongáis porque es el demonio y para qué queremos ni siquiera concederle un minuto a esa imagen y bueno se puso es decir en definitiva él estaba proyectando ahí todo un conflicto que tenía pues no sé si con Putin o lo que para él era esa imagen tal entonces bueno esto porque lo tengo próximo me llamó mucho la atención pues estábamos viendo precisamente el mecanismo de proyección y en eso se basaban los símbolos en lo que nos mueven en lo que nos energetizan en lo que nos nos hacen salir y a nivel positivo es maravilloso porque si tú en la cruz ves precisamente el cruce entre la parte horizontal que es la vida aquí en el mundo y la parte vertical que es tu conexión con el cielo pues es una maravillosa inspiración si lo que ves es la culpa y que Dios te va a perseguir y te va a matar pues es todo lo contrario en definitiva es decir que tiene su sentido esa imagen si la palabra espejo ya nos mueve de error no sé a lo mejor habría que utilizar otra pero sí que es útil el que sepamos que puesto que somos uno y que en realidad estamos unidos y hay una energía en la relación es que cada vez que hay algún impacto en la vida o un juicio algo de nosotros se está proyectando ahí y nos llevará a conocernos el que nos demos cuenta pero hay otra cosa como somos a la vez pues ego y espíritu estamos aquí con la parte divina y humana hay veces que es el espíritu y la intuición entonces en vez de ser el mecanismo de proyección existe lo que tú llamas de la prudencia o algo que te dice el espíritu que yo lo llamaría intuición esa intuición que se te despierta a medida que estás cada vez más unida al espíritu más con Dios resulta que tienes una percepción distinta de las cosas encuentras belleza a lo mejor una contemplación de algo que habitualmente te ha pasado desapercibido y tienes una sensibilidad especial y como esa sensibilidad especial también te lleva a sentir esas energías como que de repente por aquí algo no no me armoniza bien algo no y te puede servir de guía de guía como decías tú en que a lo mejor lo que trae esta persona o lo que trae esta situación pues no no me conviene bien esto que decías tú una ayuda del espíritu una guía entonces es estupendo el poder tener pues ambas cosas el en la percepción darte cuenta de lo que estás proyectando para poder llevarlo al perdón también y eliminar ese juicio que has hecho y además conocerte a ti mismo y entonces ahí también influye la mente y el corazón siempre tienen que estar unidas pero cuando cuando ocurre también esa otra intuición poder saber distinguirlo decir no no a mí es que esto me está llegando de otro lado no es que yo haya juzgado algo que esté estas personas me parezcan incómodas porque yo tengo un montón de juicios en la cabeza contra ellos no si realmente no tienes nada de eso no te ha parecido ningún juicio y es una sensación de una parte más emotiva más del corazón más del espíritu pues entonces hazle caso porque es una guía del espíritu pero puedes puedes perfectamente distinguir una cosa de otra hay una sensibilidad entonces bueno aquí el problema como siempre es el querer ser demasiado mecanicistas o darle conceptos a todo y encima creer que estamos en la verdad y que eso es la verdad absoluta o sea que nada que si recibes como dices tú te pones enfermo o recibes una hostia es que te la mereces porque la has dado tú antes o que la has ocasionado tú antes es una bestialidad es una ocasión para agredirte lo que pasó con esa persona pues es eso que encontró la forma en ese momento igual tenía un enfado porque no había llegado cualquier cosa y dijo pues ya lo suelto pero en definitiva también procuremos reinos de todo hasta de estos que a lo mejor alguna vez hemos sido nosotros así también de impertinentes pero cuando empezamos a aprender algo nos creemos a lo mejor que los más papistas que el papa como hay un dicho español pues así pero en realidad todo nos sirve y siempre con inocencia dándonos cuenta de que pues que estamos aprendiendo siempre y a veces pues nos equivocamos pero luego nos damos cuenta y volvemos y que Dios nos da la posibilidad más que él que está viendo viendo cómo funcionamos todos y ve nuestro corazón y él pues nos ama de todas maneras cómo no vamos a hacerlo nosotros en definitiva por más que a veces nos cojamos un cabreo y nos entre pues eso la ira de esa torpeza de esa pero tenemos ambas posibilidades el ver cuando estamos en percepción y entonces aprendamos aprendamos de esos de esos juicios y de esas proyecciones y cuando realmente la conexión con el espíritu nos regala esa guía esa prudencia esa intuición de que uy por aquí me voy a encontrar ya y a veces no tenemos más remedio que estar en el lío pero ya nos han avisado de alguna manera para que estemos como más en contacto con nuestro ser entonces de cualquier manera no me quiero extender más porque lo que quería era por si es útil hablar de esta distinción de cuándo es proyección y cuándo es intuición y nada más muchísimas gracias por escucharme partida doble esta vez muchísimas gracias Gloria yo levanté la mano Miguel para pedirte unos minutos y unirme al diálogo con Gloria para que no se pierda el hilo y no solamente para agradecerte Gloria sino para compartir con el grupo quizá pueda servir también como yo resignifiqué justamente la teoría del espejo vos decías en algún momento bueno si el espejo no te sirve como idea para esto bueno podemos poner otro nombre o resignificarla de alguna manera renombrarla y a mí me ayudó la revelación recibida para renombrarla y yo ahora comprendo que todo lo que viene a mí viene para ayudarme a conocerme a mí mismo es decir que tiene esa función para yo recordar quién soy todo lo que es del mundo está aquí para que yo recuerde quién soy por lo tanto los acontecimientos del mundo todos incluso el piedrazo en la manifestación pública que mencionaba recién viene para ayudarme a conocer algo de mí y entonces bueno desde las reacciones que yo tengo lo que me produce me va a ayudar a conocer algo de mí en esta situación que yo compartí conocí de mí por ejemplo yo no sentí ningún enojo en el que me rompan el vidrio y me fue completamente neutro sin embargo cuando me dijeron lo que me dijeron me enojé entonces me di cuenta que estaba enojado conmigo mismo de toda la parte de la vida en que yo fui dogmático y que pontificaba entonces fue a partir de ese día donde dije claro hay que salirse de este corset que vamos armando de que las cosas son así de que hay dogmas como decimos Gloria nos hacemos más papistas que el Papa estamos llenos de verdades absolutas que nos las vamos diciendo a nosotros y a veces se las decimos a los demás digamos y entonces claro esta situación me ayudó a mí para conocer lo cerrado que era y lo limitado que era en estas creencias absolutas que la verdad que te quitan libertad y que además se alejan de la verdad porque pues la verdad es mucho más vasta y mucho más multidimensional de lo que solemos creer entonces más allá de la situación relatada cuando pude entender que eso también había venido para que de alguna manera me conozca a mí mismo uno lleva la experiencia al corazón y sí que recibe el mensaje de algo que tiene que ver con uno mismo bueno en ese sentido sí podemos decir que hay un espejo en las situaciones pero el espejo en este caso lo genero yo con este saber ¿no? que dice por ejemplo la Biblia donde dice todo aprovecha al sabio claro porque es que si vos usas todo a tu favor para conocerte a vos mismo y crecer interiormente y lo traes al corazón claro toda situación se transforma en un espejo de sabiduría que te va a permitir a vos elevarte en la conciencia indudablemente así que gracias Gloria por tu conceptualización que fue clarísima y por la oportunidad de recordarnos que podemos renombrar las cosas de tal modo que tengan sentido para nosotros y no ser dogmáticos que ha creado tantos problemas el dogmatismo ha matado gente ha creado mucha infelicidad en el mundo el aferrarse a las creencias como si fueran verdades absolutas inflexibles cuando en realidad el alma es lo suficientemente vasta como para no poder nunca encerrarse en una definición gracias por este recordatorio que es muy importante para el movimiento del amor hermoso nunca pontificar y nunca ser dogmáticos sino escuchar al Espíritu Santo que él sí nos va a revelar la verdad gracias bueno gracias por todo lo que se está compartiendo quisiera pasarle la palabra a Carlos que yo he levantado la mano un gusto Carlos tenerlo muchas gracias Miguel saludos a todos quiero contarles nada más dos anécdotas personales hace unas semanas mi madre llegó de una celebración religiosa y digo que fue mi madre porque mi mamá no suele hablar mucho de lo que de lo que ella vive en la vida mi mamá es de poco hablar es de poco hablar pero me hizo gracia que llegó de la celebración religiosa y me dice el que estaba presidiendo la celebración dijo oremos por los más pecadores y no me gustó y yo me sorprendió porque mi mamá no suele hacer ese tipo de comentarios de nadie me dice pero no me gustó que dijera que oremos por los más pecadores o sea quienes son menos pecadores o más pecadores desechando hablando de la idea de la culpa ella se refería porque yo más o menos conozco a mi madre y se refería que básicamente no hay culpables no existen los pecadores luego dentro de los mismos días en el mismo contexto una señora que es amistad mía una señora de 76 años estábamos sucedió el tema de la paz estábamos hablando de la paz y la conversación fue llegando a un punto donde concluimos entre ella y yo una conversación de que la decisión era muy simple es una simple pregunta la que yo me tengo que hacer constantemente debido al entorno cultural social y religioso en el que hemos crecido en el que he crecido yo y en el que había crecido la señora que prácticamente es el mismo la pregunta todo se reducía a una pregunta muy simple ¿soy pecador o soy paz? ¿soy pecadora o soy paz? y yo tengo que elegir yo tengo que elegir el chiste que sucedió que fue un momento que nos dio mucha risa fue que yo le hice la pregunta hacia ella muy concreta ¿soy pecadora o soy paz? usted tiene que elegir y ella lo dudó se quedó en duda entonces soltamos la risa me dice yo creo que soy un poco de los dos le digo yo he ahí el conflicto que nosotros tenemos psicológico en Dios no existe el pecado o sea si nosotros contemplamos si nosotros contemplamos misericordia eterna misericordia eterna ni siquiera existe la necesidad ni la posibilidad de perdonar porque es misericordia eterna es la fábrica del amor no existe ni siquiera la posibilidad de que el pecado sea real de que exista el pecador y ya Jesús en el evangelio lo había dejado bien claro el árbol bueno da fruto bueno el árbol malo da fruto malo y lo repite al revés el árbol malo no puede dar fruto bueno y el árbol bueno no puede dar fruto malo entonces es muy claro y ustedes son hijos del bueno con mayúscula o sea la pregunta como el tema hoy es exactamente liberarnos de la culpa todo hay una serie en Netflix para los que tengan si quieren ver se llaman Los Elegidos donde la historia de Jesús ahí se presenta de una manera en la que todo el contexto en el que Jesús habla es la eliminación absoluta de la culpa de eso se trata y él se lo dice a Nicodemo en esa serie es muy bonito muy bien expresado él se lo dice a Nicodemo cuando conversa con Nicodemo una noche le dice yo no vengo por un reino de reyes ni de ejércitos ni de armas es por el pecado vengo a eliminar el pecado vengo a eliminar la culpa entonces la pregunta es muy simple o sea ante cualquier situación incómoda hablemos de violencia de tristeza de angustia de todas esas expresiones de la creencia en el mal que la culpa es una expresión bellísima de la creencia en el mal porque es bellísima o sea creer que la culpa existe brota estrictamente de la creencia que el mal existe pero cuando cuando Dios es real no existe tal posibilidad para concluir yo con esta señora llegamos a la observación de que nos da un tremendo miedo dudamos de elegir la paz soy pecadora o soy paz pero si usted no lo dice si uno no lo dice no es realidad soy paz soy paz soy paz 70 veces 7 soy paz porque de lo contrario uno se mantiene siempre en ese hacia atrás hacia adelante digamos que para mí sería peor como eso decía los fríos o calientes los vómitos pero más o menos esa era la idea que quería compartir y está muy lindo el tema de hoy porque para mí todo el contexto bíblico bueno hoy que lo puedo leer desde otra perspectiva cuando yo entendí que el mal no existe que el mal no es real que es simplemente una distorsión psicológica una idea que nosotros hemos traído a la práctica en esta realidad pero que no es real la biblia tiene también una perspectiva absolutamente diferente bueno uno ya la puede entender de otra manera cualquier texto bíblico igual como está en el texto que leímos hoy que está simple y claro simple y claro y Miguel lo decía antes muy clarito si usted quiere experimentar la salud real es el absoluto abandono de la creencia en el mal de la culpa el abandono del pecado el pecado no existe la muerte no existe el mal no existe todo es para bien y estaba haciéndole pues no era la frase de Jodorowsky que yo la escuché de él no digo que sea de él pero él dijo el sabio sabe que todo es para bien el ignorante cree que todo es para mal muchas gracias gracias bueno muchísimas gracias a todas gracias a todos por todo que compartió eh 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 ya que nos vamos a estar cambiando un minuto de 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 pero quiero tomar un uno dos minutos nomás para compartir algo que me resonó lo que acaba de compartir Carlos justo en estos días a mí me llamó mucho la atención eh una y otra vez palabras que se repetían por donde caminaba y estarían siempre la misma palabra y me llamó mucho la atención esta interacción y en un momento me viene a la mente una palabra de eh reafirmación 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 reafirmar y me puse a investigar bueno todo este tema de la palabra y esto de reafirmar eh una palabra que me había salido me quedó como una duda reafirmar por qué digo yo bueno compartiendo este este entendimiento que estaba recibiendo para poder ponerle palabras lo comparto con una persona y entre el diálogo que tuvo que esta persona me hizo acordar y me vino al presente eh algo que se repite mucho en en los libros de elige solo el amor donde Jesús dice constantemente que nos retentamos a nosotros mismos por donde estemos caminando ¿no? que somos amor somos hijos de Dios que la culpabilidad no existe la culpabilidad no tendría no tiene que estar en nuestra mente y a mí me llamó mucho la atención eso porque digo bueno pero por qué repetirlo una y otra vez y ahí sentí que me vino la conexión claro porque si nosotros a mí lo que me vino como respuesta me hizo entender que yo no me repetía eso una y otra vez la mente eh es como que no se lo cree perdón como que la mente necesita constantemente es que nosotros la ayudemos la ayudemos la empieguemos a poder incorporar esta creencia que viene por parte del espíritu tanto no esta creencia nueva que la palabra claramente es desconocido y a mí me ayudó mucho esto a reafirmar estas palabras que me venían una y otra vez porque claro cuando empecé a reafirmar a repetir estas palabras por donde caminaba estaba lavando mi ropa repetía esa palabra porque me salía un buen pensamiento quizás repetía esa palabra de que soy Dios de amor soy hijo de Dios y cualquier palabra que me ayudaba a desconectarme y a no hundirme en ese pensamiento que muchas veces era pensamiento de culpabilidad pero a mí me ayudó mucho a hacer esa esa lección eso de repetir una y otra vez soy hijo de Dios soy amor soy amor soy amor soy amor es increíble pero saben cómo uno no se da cuenta pero en su debido momento a su debido tiempo uno se va a dar cuenta y va el Espíritu Santo nos va a mostrar el poder que tiene esto de ayudar a que nosotros ayudemos solamente a reafirmarnos es como dijo recién Carlos esto cuando le hizo la pregunta a esta mujer a esta señora de que si era paz elegía paz o si elegía la culpabilidad claro cuando nosotros estamos en conflicto es que la mente está en conflicto también nos cuesta elegir y reconocer y reafirmarnos de que somos paz somos amor así que bueno me llamó mucho el tiempo que compartió Carlos porque es algo que me había pasado esta semana de reafirmar las palabras que recibo por parte de Dios de decir que soy su hijo que soy amor que él nunca me abandonará que él siempre está conmigo que la culpabilidad no tiene que estar en mi mente y todas estas cosas todas estas palabras que él siempre me ha dicho pero que en cierta medida por donde voy caminando se vuelven a repetir y ahí entendí por qué se vuelven a repetir claro porque mi mente necesita instalarla necesita absorberla ¿para qué? para que absorbiendo esas palabras que son palabras de amor vivo palabras vivas porque toda palabra que procede del Espíritu Santo siempre va a convertir va a convertir a algo sanador y mucho mayor para nuestro propio beneficio lo que es en el plano de la sanación es increíble que es fundamental que podamos repetir repetirlo y repetirlo una y otra vez para que nuestra mente absorba estas palabras a veces lo que nos pasa es que la mente no quiere absorberla se queda constantemente en la culpabilidad o el soy un pecador por así decirlo como me está escuchado así que bueno quería añadir esto y perdónme por despedirme un poco me quería pasar desapercibido porque es algo que me llamó mucho la atención algo que me ha pasado en esta semana y bueno quería añadir esto así que bueno bueno muchísimas gracias por todo lo que se compartió hoy espero que sean conscientes o que seamos conscientes o que le pidamos a la explicación que nos ayude a ser conscientes de que por una palabra que compartimos veamos todo lo que se va desarrollando todo el diálogo que se va desarrollando cada quien con lo que va recibiendo y poniéndolo en sus palabras como le salga pero es increíble como con una sola palabra o más mínima que sea como se desarrolla el diálogo es muy importante desarrollarlo porque es a través del diálogo donde vamos a encontrar la verdad estamos así que bueno quería añadir esto muchísimas gracias por todo lo que se compartió gracias por su presencia por estar siempre en los sitios de Sopla Mordigo y bueno muchísimas gracias ahora sí los invito a que pasemos en los minutos de su presión y después nos podamos seguir contigo gracias gracias un abrazo a todos bueno un abrazo a todos gracias por participar por estar por todo lo que compartimos muchas gracias Miguel gracias a todos dale muchas gracias una alegría a verlos gracias